Eh, eh Trato de olvidarme y ya no tiene más sentido Tengo que encontrar la fuerza pa' dejarte ir Los recuerdos contigo son la pelusa de mi ombligo Llueve a deshoras y se nubla tras de mi Quiero terminar con esto Me lo grabo en el brazo izquierdo, ya no estoy pa' ti Tengo que olvidarte ahora mismo Me coseré los vedazos rotos que se van contigo Quiero olvidarte ya mismo, pero Por con el codo lo que con la mano escribo Estoy durmiendo, ya no me despierto Quiero terminar con esto Es un sueño que nunca acabo de soñar Ya no estoy pa' ti Tengo que olvidarte ahora mismo Me coseré los vedazos rotos que se van contigo Quiero olvidarte ya mismo, pero Por con el codo lo que con la mano escribo Por con el codo lo que con la mano escribo Por con el codo lo que con la mano escribo Por con el codo lo que con la mano escribo Por con el codo lo que con la mano escribo Por con el codo lo que con la mano escribo Recordame la mano escribo